Asambleísta ponente Celestino Chumpi y se abre oficialmente ya el debate, se anuncia la participación de la asambleísta Catiusca Miranda. Luego de décadas de proliferación de asentamientos irregulares, el Ecuador pasa a tener una nueva visión. Se invierte su pirámide demográfica o poblacional. En el año 70, el 36% se encontraba en las zonas urbanas, pero al año 2020, de acuerdo a nuestras proyecciones, nos acercamos al 70% de la población que es eminentemente urbana. Y la urbanización es una tendencia irreversible en el caso del Ecuador. Entonces nosotros somos un país eminentemente urbanizado. En menos de un siglo hemos experimentado una gran transformación, pero esa gran transformación que se ha ido consolidando en nuestras ciudades ha hecho también que se dé una exacerbación en cuanto a las clases sociales y a la exclusión definitivamente en nuestros territorios. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, el país dio un paso adelante. 142 naciones se convocaron en el Ecuador. Hicimos un gran pacto, el pacto de poder tener ciudades resilientes y desarrolladas. ONU Hábitat formó parte de ese gran cambio. Hicimos a través de Naciones Unidas aquello y también la nueva agenda urbana para dar cumplimiento al 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ecuador. Como principios básicos, no dejar atrás a nadie y poder indiscutiblemente romper desigualdades y lograr crear ese nuevo país, no con contrastes urbanos, sino con desarrollos equitativos para el Ecuador. Dentro de esos compromisos se genera la ley orgánica que estamos discutiendo para sus reformas, en ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Con base en las mejores prácticas tradicionales, pero sin dejar en esas prácticas internacionales, de desconocer que este programa era el más importante para el Ecuador. No es una construcción fortuita de ninguna ley que haya nacido así nomás. Todos los esfuerzos permitieron que los gobiernos autónomos descentralizados hagan su primera entrega en el año 2021. Pero no vamos a olvidar que en este año también ese plan de uso y gestión de suelo confronta la mayor pandemia que da el mundo entero. Esa nueva agenda urbana, como uno de los instrumentos más importantes que se desarrollan en el Otus, hace que no todos los municipios de nuestro país, gobiernos intermedios, como las prefecturas y también los gobiernos parroquiales, tengan los procesos que requeríamos. ¿Y cuáles eran esos procesos? Dos herramientas fundamentales que tenían que complementarse. Los planes de desarrollo y los planes de uso y gestión de suelo. Totalmente también ya desconectados en los tiempos que se requerían. Tenemos un rol de la superintendencia de ordenamiento territorial creada para este cumplimiento de esta normativa que está totalmente desmantelada. Tenemos una superintendencia sin financiamiento, desmantelada. Por lo tanto, ¿cuáles serían los productos que también se podrían desarrollar? Sin los avances significativos que requeríamos con los planes de uso y gestión de suelo. Y no tenemos mucho más que hablar también del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué sucedió con el Instituto? Tenemos un desfase. Desde el año 2010 no tenemos ninguna data actualizada, ninguna cartografía actualizada. Y menos instrumentos que nos permitan estadísticamente generar las condiciones por parte de quienes tienen la obligación, que es el Ejecutivo, para poder desarrollar estos instrumentos. A pesar de una tormenta muy perfecta, la normativa actual permitiría sancionar también a los gobiernos autónomos descentralizados. Y seríamos insensibles como asambleístas de este país dejar de desconocer el gran desfase por el que han pasado nuestros niveles de gobierno para poder confrontar una herramienta de carácter legal y que es de carácter obligatorio. Sin embargo, la superintendencia tampoco hasta este momento ha podido ubicar y disponer para nadie en el Ecuador de cuáles son esos planes de uso y gestión de suelo para nuestro territorio nacional. Por las razones expuestas, vamos a hacer y vamos a proponer efectivamente que esa ampliación para que haya la complementariedad y el cumplimiento en sus desfases presupuestarios de planes, programas y proyectos presentados y mejorando las condiciones de esta propuesta sea la redacción del artículo 1 en la que se simplifique y se resulte menos redundante en la exposición. El segundo es hacer el alcance sancionatorio y de control de la superintendencia en lo relativo a los planes de uso y gestión de suelo. Es imperativo también comprometer a un Ejecutivo que ha desmantelado la única Secretaría que acompañaba al Estado ecuatoriano en la visión de planificación y desarrollo para poder generar todos los instrumentos y les ha reducido a simples unidades en nuestros territorios. Nuestras provincias ya están comprobando lo que ya no es tener aquellas grandes unidades que realmente permitían solventar lo que estos gobiernos autónomos no podían. Además, debemos comprometer que para el cumplimiento de la nueva agenda urbana, el MIDUBI, que es el que preside el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, proporcione indiscutiblemente la regulación técnica requerida en todos los casos para que se evidencie la brecha entre la información y las limitaciones que confrontan nuestros municipios. Que el Banco de Desarrollo también debe facilitar el financiamiento y existencia técnica requerida, pero que no sean a los destiempos que han venido sucediendo. Se los requieren en el año 1 y se los entreguen en el año 3 cuando la sanción ya aplica. Que la Asociación de Municipios del Ecuador y los gremios de los gobiernos locales sean partícipes de la construcción indiscutible de las metodologías para poder afinar dichos instrumentos. Que los promotores inmobiliarios de los usos y gestiones de suelo no solamente vean las ganancias, que es uno de los puntos de mayor discusión, sino que también sean aquellos articuladores, aquellos socios territoriales que permitan tener una integración del territorio desde la parte social, la composición económica, la composición ambiental y otras. Que eliminemos definitivamente la construcción de zonas de riesgos que han sido también aprobadas, porque tampoco podemos deslindar las responsabilidades por parte de nuestros gobiernos autónomos descentralizados, evitando casos como sucedieron en la Gasca, aquí, en la capital del Ecuador, nunca antes visto. Que los municipios de nuestra patria también dejen de manejar tanta política y autoricen permanentemente invasiones o proliferaciones ilegales, que a vista y paciencia también de nuestras autoridades, se han implementado en los territorios. Eso es uno de los temas fundamentales para los cuales se generó la superintendencia y esta importante ley. La construcción de ciudades... Cuenta con dos minutos, de esa brisa. Gracias, señor presidente. Y comunidades prósperas, sostenibles, incluyentes y resilientes, es el sueño que todos esperamos como ciudadanos y ecuatorianos. Vamos a apoyar decididamente todo lo que tenga que ver con la agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, que es uno de los principios que incluso los tiene la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras, por mi provincia, por mi país. Gracias.